Durante su campaña, Gabriel Boric prometió que en su gobierno no habría espacio para el pituto. En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto. Pero eso no fue lo que pasó. Aquí te presentamos 7 pitutados de Boric que perdieron alguna elección. Partiendo por su gabinete tenemos a la activista feminista, compañera de militancia y actual ministra de la mujer, Antonia Totti-Orellana. De plena confianza de Boric, participó activamente de su comando, ayudándolo, por ejemplo, a manejar la denuncia de acoso sexual en su contra. Antes de llegar a la moneda, Orellana fue candidata a constituyente por el distrito 10, obteniendo el puesto número 10 de 14. La primera mayoría fue para Fernando Atria, con 52.653 votos, seguido de Teresa Marinovich, con 39.814. Mientras que Orellana alcanzó solo 10.338 votos. Es decir, el candidato ganador quintuplicó su votación. Pero no importó porque finalmente Antonia pudo ser ministra y hoy gana un sueldo bruto promedio de 6.700.000 pesos aproximados. Número 2. El Ministerio de Bienes Nacionales lo encabeza Javier Atoro, militante de comunes, quien conoció a Gabriel Boric en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ambos fueron líderes del movimiento estudiantil. Ella como secretaria general del Centro de Estudiantes de Derecho, él como su presidente. Toro también fue candidata constituyente por el distrito 11. Pero sus planes fracasaron al obtener el último lugar de las preferencias con solo 4.402 votos. En este distrito fue Marcela Cubillos quien consiguió la votación más alta, 84.360 votos. Esto es 19 veces lo alcanzado por Toro. Pero como dice el Evangelio, los últimos serán los primeros. Y Toro logró subir varios escalones en la moneda y hoy gana un sueldo bruto promedio cercano a los 6.750.000 pesos. Número 3. Otra persona muy bien posicionada es la comunista Janet Jara, ministra del Trabajo. Es abogado e inició su vida política en 1989 en las juventudes comunistas. Luego también fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la USACH. Antes de asumir el Ministerio del Trabajo, perdió la elección municipal por Conchalí, con 8.994 votos contra 13.769 de René de la Vega. Pero eso no la detuvo. Aspiró a desafíos mayores, alcanzando el Ministerio del Trabajo con un sueldo bruto promedio de 6.800.000 pesos aproximadamente. Dejando de lado los ministerios, ¿se acuerdan qué dijo Boric sobre las embajadas como premios de consuelo? No, no van a ser un premio de consuelo las embajadas y a quienes vamos a designar en las embajadas, que debiera estar listo la próxima semana, va a ser en función de sus méritos, de su trabajo. Bueno, estas fueron algunas de sus designaciones. Después de muchos altos y bajos, Sebastián de Polo logró convertirse en el nuevo embajador de Chile en Brasil. Su trayectoria política es bien definida. Es uno de los fundadores de Revolución Democrática, fue jefe de campaña de Beatriz Sánchez, participó del equipo político de Boric en campaña y se hizo conocido con su frase célebre Vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes. Pero antes de todo eso, quizás no supiste que de Polo fue candidato a senador por la circunscripción número 7 en 2021. Sin embargo, salió penúltimo, con 48.858 votos, frente a los más de 400.000 votos de Fabiola Campillay, quien sacó ocho veces la votación de de Polo. No todo fue una derrota para él, hoy es embajador en Brasil. Número 5 Siempre muy diplomática, la militante comunista y expresidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, asumió como embajadora de Chile en Argentina. Durante la campaña de Boric, Figueroa se integró a su comando programático, acercándose al núcleo duro del candidato, gracias a las gestiones del PC. No conforme con eso, Figueroa también aspiraba a ganar un cupo como constituyente por el Distrito 12. Pero los números no la favorecieron, siendo derrotada por Benito Baranda, quien sacó la primera mayoría con 47.217 votos. Esto es, cuatro veces más que la dirigente sindical, que obtuvo 10.153, quedando en el puesto 12 de 17. Quizás perdió como constituyente, pero ganó como embajadora, con un sueldo bruto promedio cercano a los 18.100 dólares, lo que hoy correspondería a 14.500.000 pesos aproximadamente. Otro polémico nombramiento es el del embajador de Chile en España, Javier Velasco. Militante de Convergencia Social, al igual que Boric, compañero de Universidad de Boric, y conocido también por ser una especie de Pepe Grillo de Boric. Antes de ser embajador paseando por España, masajeando pies y comiendo langosta, Velasco sufrió una amarga derrota a las elecciones como Core por Santiago Centro. Fue el candidato menos votado. Consiguió solo 8.678 votos, siendo aplastado por la candidatura comunista de María Eugenia Puelma, quien llevó la delantera con 32.423 votos. Es decir, 3,7 veces lo obtenido por Velasco. La buena vida en España tiene un costo, alrededor de 15.795 dólares, lo que hoy equivaldría a 12.700.000 pesos como sueldo bruto promedio aproximado. ¿Echaste de menos algún apitutado? El séptimo apituto puedes completarlo tú en los comentarios. Esta es solo una muestra de cómo opera la cultura del apituto en nuestro país, así como lo hizo Bachelet, nombrando a su propio hijo como director del área sociocultural de la presidencia, o Piñera, designando a su primo como ministro del Interior. Si te fue útil esta información, compártela, dale like y comenta. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM, y te invito a ser nuestro socio si crees que lo que hacemos es necesario. Gracias. 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 Gracias.